Vaya pues, pónganse pilas. Aquí va la foto pa'l Face. Uno, dos, tres. Ahí está. Otra por si acaso. El dormido. No hombre, esto me da miedo traba, Jali, con los ojos cerrados. En todas las fotos, Jali dormido vos. Puchica. El físicamente incompatible. Pelen bien los ojos. Apuntes bien, ¿oíste? Que vos siempre me dejas sin cuello. ¿Quién te manda a hacer senda jirafa, pues? La envidia mata, ¿no? El guapo. ¿Cuántas fotos me van a hacer tomar, bo? Yo salgo bien en todas, mirá. Guapísimo, papá. Ay, sí, como las estás tomando, ¿eh? El piel oscura. Uy, chica, jolo, los dientes. Se me miren en esta foto. Toma otra, hombre. Aunque el mono se vista de seda, mono se queda. El que quiere milagro. Ay, no, que gordo me veo aquí. Vos, toma otra. Mirá, parezco el chancho. Tengo nariz del chancho, orejas del chancho. Parezco el chancho, bo. Esta cámara no sirve, bo. Aquí, Noticias Radio, ven, va, geloso. Sos chancho, robando gelos. Unicornio no so. ¡Vamos.